el ficus que está trasplantado está perfecto no ha sufrido nada y estas son cosillas porque voy haciendo mira está hasta la vista isla la muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de bonsai online hay más o menos no vamos a dejarlo ahí como habéis visto he puesto un trípode hay muy alto con un teléfono móvil para grabar la escena cenital para que veáis desde arriba más o menos como lo veo yo el trabajo de esta rama es algo súper interesante bueno pues voy a trabajar esta rama tenéis que verme fatal desde allí verdad pero lo importante al final es el bonsai mirad esta rama de aquí esta sale las salidas hacia abajo no nos sirve vale y lo que vamos a conseguir aquí es una alternancia una otra 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 si esta rama estuviera alambrada lo ideal sería darle forma para que estas ramitas cayeran justo en los exteriores de las curvas pero vamos a obviarlo y dejarlo así esta rama de aquí esto de aquí se puede mejorar mucho por ejemplo quitando todo esto de aquí veis y entonces lo que va a pasar ahora mirad esta la podemos aprovechar no estamos a ver esta la voy a quitar esto también y esta la voy a dejar aunque no esté en su mejor salida entonces lo que voy a hacer ahora es tan sencillo como esto con un alambre finito me he traído el uno el uno y medio y el dos vale estos son los rollitos que yo la tienda de cinco de cinco metros bueno pues el uno va a ser fino el uno y medio grueso el uno vamos a coger el uno vale y mirad lo que va a pasar tan sencillo como esto como esta rama está muy cerca la una de la otra si hago la conexión aquí así veis no queda bien y luego cuando muevas una pues se mueven las dos entonces lo ideal aquí es te vienes aquí y haces está por ejemplo con esta y la deja perfectamente con esta da que gracias conectada perdón vale y se queda así perfecta así vale estoy alambrando con la izquierda que no es lo mío pero es para que lo veáis bien esta con esta y ahora vamos a hacer lo mismo con esta esta con esta os digo si alambráis bueno aquí no porque aquí si hay un tramo para darle una vuelta pero si no tenéis para darle una vuelta y tenéis que hacer una conexión así muy bien tiene que estar la conexión para que no se os mueva vale si podéis hacer un recorrido un poquito más largo vais a tener el alambrado mucho mejor afianzado veis así de simple y así de sencillo está este doble alambre aquí no es bonito pero es muy práctico oye que hay otras alternativas de hacerlo probablemente un millón de combinaciones vale cada quien que intente descubrir cuál sería la mejor opción entonces tenemos esta rama aquí esta rama aquí esta ramita aquí veis un poquito de forma no se le puede dar mucho porque la rama no es demasiado tortuosa entonces sería una incongruencia de una rama sinuosa y luego unas curvas muy marcadas en él en la ramificación final vale tiene que ser triangular o sea tiene que quedar así estas puntas ya se nos van un poco tiene que quedar más así de todas formas esto es algo inicial luego hay que dejar que crezca que se reproduzca que se desarrolle y con eso volvemos a seguir trabajando volvemos a seguir trabajando no sé si eso está bien dicho ahora me voy a venir aquí a la parte de arriba no sé si se ve bien en el teléfono móvil sino si sale vale aquí en la rama que sale directamente hacia abajo y otra que sale directamente hacia arriba pero si las quito las dos que me quedo prácticamente sin nada así que las voy a aprovechar y si voy a quitar esta de aquí que ya es demasiado alta esta de aquí y estas dos de aquí vale y nos quedamos con cinco ramitas entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos volvemos a lo mismo tengo una rama aquí si alambro está con esta de aquí la conexión no es buena entonces voy a darle un poco de recorrido para que esa rama tenga mucha más potencia mucha más fuerza rama no es alambre tenga mucho más agarre y entonces lo pongamos de forma que dices tú es imposible que yo mueva este de aquí y se mueva este de aquí vale vamos a ser prácticos porque mis perritos no se callan si saben que estoy grabando un vídeo es que es el perro del vecino el que está dando guerra y los míos responden vale pues ahora nos venimos aquí lana lana esta guerrera hoy lana defiende su territorio veis tengo ya esta de aquí y ahora tengo tres estoy muy tentado a quitar esta de aquí porque sale hacia abajo y si la voy a quitar y ahora creo que igual hubiera sido mejor conectar esta con esta y esta con esta pero bueno vamos a ver qué sale como digo de tai chen salen los mejores alambradores veis aquí ya tendría que montar montar no es cruzar vale no es lo más bonito pero me sirve podría haberlo hecho sin montarlo perfectamente pero si va a quedar mucho más fuerte una cosa importante habéis visto que he utilizado alambre de aluminio para todo el alambrado por una razón muy sencilla este es un juniperus min julep no es un junipero hito y gawa y el crecimiento es extremadamente rápido nada que ver con el hito y gawa si este es un junipero fuera un hito y gawa lo hubiera alambrado con cobre simplemente por el hecho de bueno por un valor estético no va a quedar mucho mejor pero al ser de crecimiento lento el hito y gawa pues puede tardar años en clavarse en el caso del min julep y en un min julep además con una maceta gigante y un desarrollo muy fuerte si le pusiera un alambre de cobre que ofrece mayor resistencia a menor grosor quiero decir que con la mitad de grosor que un alambre de cobre ya puede empezar a clavarse pues seguramente dentro de un mes o dos aparte de que el cobre es mucho más caro pues seguramente tendría ya el alambre totalmente clavado y tendría que desalambrarlo entero y volver a alambrarlo ya no es una cuestión tanto económica que también influye sino una cuestión práctica y es que es un fastidio cuando el árbol está en formación tener que desalambrarlo y deshacer un trabajo para volver a hacerlo es mejor no tocarlo es mejor no moverlo esa rama ya está perfecta la Ichinoeda está perfecta no sé cómo la veis desde ahí desde el frente la Ichi está vale ahora tengo aquí una espalda tengo aquí una espalda esta sale hacia abajo vamos a cortarla por aquí y las ramas que estén mal posicionadas se cortan las que salen directamente hacia arriba esta por ejemplo me sirve ahí para hacer un planito vale esta sale hacia adentro me acaba de saltar algo en el ojo no sé si esto sale en cámara es que este trípode es muy altísimo y ahora vamos a hacer lo mismo lo mismo lo mismo no hay que alambrar toda la ramificación vale hay que alambrar la ramificación que necesita ser modificada por ejemplo esta de aquí esta de aquí necesita necesita un alambrito y una pequeña corrección ¿sabéis la pena de esto? que tú ahora haces el alambrado todo perfecto y dejas el árbol con sus copitas perfectas eso salía hacia abajo y dentro de muy poco si es un árbol vigoroso como este pues vuelve a estar totalmente despeinado un poco caótico pero bueno lo importante a nosotros lo que nos importa es que la estructura esté siempre bien bueno pues yo voy a seguir trabajando este bonsai vale ya habéis visto como se hace como digo como he dicho otras veces estamos en ya estamos muy avanzados porque ya vamos por cuatro mil y pico vídeos pero sin dar por sentado nada estos son fundamentos de vamos de vídeo de inicio de cómo alambrar un bonsai pues es ni más ni menos que eso volver a lo mismo colocarlo todo en su sitio y si queréis ver el resumen de lo que estoy haciendo con resumen quiero decir los fundamentos de lo que estoy haciendo pues tenéis el vídeo de escuela de bonsai online alambrado y luego tenéis otro vídeo que es escuela de bonsai online estructura y colocación de las ramas ahí vais a ver qué ramas son las que tenemos que quitar qué ramas son las que tenemos que dejar y yo en este caso pues lo estoy llevando a la práctica ni más ni menos vale me pedís muchas veces oye David vuelve a hacer los vídeos antiguos que no sé cuántos es lo mismo volvería a decir lo mismo con menos kilos con mejor cámara y más soltura sí pero el contenido es el mismo yo creo que es mejor aprovechar el tiempo en aprender cosas nuevas que no en repetir las cosas dos veces y ojo que como creador de contenido estoy seguro que es un o sea serían unos vídeos que triunfarían si los volviera a hacer tendrían muchas visualizaciones se compartirían mucho etcétera pero creo que es mejor seguir avanzando y no repetir lo que ya está hecho vale hay una lista de reproducción creada que es el curso básico y ahí tenéis todo vale el alambrado la estructura y colocación de las ramas todo 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 bueno pues yo sigo con mi arbolito y os lo enseño ya cuando esté más terminadito no 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 Gracias por ver el video. Tengo este tanuki, que tiene unas maderas larguísimas, este lo hicieron Yahaira y Pino, y entonces, magistralmente, como el tanuki está hecho solo en esta pata de aquí, pues esta es la parte que está plantada. Entonces, me he llevado mucho tiempo buscando una maceta perfecta para este bonsai y la he encontrado. Así que, espero que os haya gustado este video de dominguito, que lo veréis seguramente el martes. Bueno, pues ya está terminado este árbol, salvo un pequeño conflicto que tengo en la espalda y ahora os lo voy a explicar. El trabajo no está muy fino, ¿vale? Es decir, el trabajo está muy fino, pero las masas de verde no están muy densas. Pensad que este árbol hace un año era un tronco muerto por un lado y un plantón. De hecho, es un esqueje de Juniperus Minjulep. Y ahora todo es un conjunto. No luce mucho, porque esta parte de aquí está mojada, porque ha llovido esta noche, pero cuando está todo el tronco blanco y luego se ve por aquí la vena viva y ahora todo el verde, pues estupendo. Aparte, tengo el sol ahí arriba y no sé si me está chafando un poco la imagen, que seguramente sí, aunque la cámara tiene el parasol puesto. Sinceramente, no sé cómo se ve. Bueno, pero bueno, la estructura está perfecta, ¿vale? Tiene aquí la doble Ichi, Nissan Shi, aquí tiene ya diseñada una rama que tiene que alargar y que bajar, por supuesto. El ápice, mirad lo que es ahora mismo. Y tengo un pequeño conflicto, y un conflicto que vamos a resolver de una forma muy orgánica. Mirad, el conflicto es... Bueno, vamos a hacer la... Un buen trabajo se demuestra cuando está bien hecho en los 360 grados. Muchas veces me ha pasado, sobre todo al principio, que lo hacía el diseño todo para el frente. Entonces luego en la parte de atrás me quedaba un poco calva, etc. Claro, eso es cuando te acostumbras a trabajar para una cámara. Entonces, mirad, el árbol así está en sus 360 grados. ¿Vale? Y ahora que veáis los 360 grados, os voy a contar cuál es el problema que tengo con la espalda. Y eso se debe a que es un tanuki. Mirad, vámonos para la espalda. El problema que tengo en la espalda, aunque esto sea triangular, ¿veis? Que tiene triangularidad. Y no tiene problema de que una se haga sombra a otra. El problema que tengo en la espalda es que salen las dos cubriendo justo el mismo plano. Entonces a mí lo que me pide naturalmente esto es meter esta un poco más hacia aquí y ya está, ¿no? Quedaría perfecto. Pero si os fijáis, esta rama no es una rama trasera, es una rama lateral. La salida es hacia aquí y luego gira. Entonces hacer más ese movimiento es como forzar más la máquina. Por lo tanto, lo ideal es que sea esta rama, que la salida sí es trasera, incluso un poco hacia allí, la que de forma natural siempre, entre comillas, pues cubra un plano más allí. ¿Vale? Y si lo meto por aquí, así, mejor. Y así hacemos que el yin pase por allí. ¿Vale? De momento se queda un poco así forzada. Ahora lo que voy a hacer es ponerle, no me ha sobrado nada de alambre. He utilizado exactamente 5 metros de, bueno, yo siempre he hecho un poquito más, 5 metros y pico, porque el restito este que se dobla no lo cuento nunca, para que nadie me diga, oye, es que viene doblado. No te preocupes, eso va de más. Entonces, mira, pues lo que vamos a hacer es, aquí, poner, no es un tensor exactamente, sino, pues, como queráis llamarlo, una conexión. Lo que voy a hacer es trincar esta rama aquí, que siga un poco la línea del tronco. Un segundito, que ahora se mejora. ¿Veis? Y entonces esta rama queda demasiado alto. Eso ahí. Esta rama ya cubre este plano. Evidentemente, cuando tenemos un tanuki, el problema es que no puedes sacar una rama de aquí. Todas las ramas tienen que salir del plantón vivo. Y como dije en el otro vídeo, en el anterior, lo lógico es decir, bueno, pues, pon un plantón aquí. Sí, pero no. O un plantón aquí. Sí, pero no. Si lo sacara de aquí o de aquí, siempre saldría en el interior de una curva. Para que no saliera en el interior de una curva, tendría que llevármelo hasta aquí arriba. Y una espalda aquí arriba, teniendo en cuenta la altura del lápiz, pues, no me cuadra. Entonces, lo que voy a hacer es colocar esta rama aquí, que ya está perfectamente colocada. ¿Vale? Ya no sale la zona del mismo sitio, esta sale mucho más trasera y esta sale un poco más lateral, que es muy congruente con la salida de la rama. Y además, que habría la posibilidad en un futuro, de si este árbol coge mucho peso en la rama, que esta trasera de aquí se viera en este punto de aquí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Seguro que sí. Que sería el concepto nosoquieda, rama que asoma, ¿vale? Rama trasera, que ocupa su posición ahora mismo. Si tú ves el árbol de perfil, tiene una triangularidad perfecta. Va a hacer su rama, su profundidad. Tiene que llegar un poquito más lejos todavía. Pero desde el frente cabe la posibilidad de que asome por aquí y haga la nosoquieda. Incluso si queremos equilibrar un poco el árbol y darle más peso, como aquí no podemos sacar rama, pues podemos hacer que esta cubra un plano aquí trasero muy pesado. O sacar una ramita por aquí así y haga una rama que asoma aquí. Es innecesario en el caso de un junípero porque, como siempre digo, necesita mucho peso hacia un lado. Y este árbol, pues tiene una caída maravillosa. Como está tan asentado por el pedazo de peana que tiene gigante, pues está muy bien. Yo creo que lo dejaría tal como está. Pero bueno, en el caso de que yo quiera concederle más peso a esta parte de aquí, puedo hacer que esta rama de aquí asome un poquito por aquí. Y ya os digo, y haga el fundamento, el concepto de la nosoquieda, que es la rama que asoma por aquí. Y ya está, el árbol sería mucho más triangular. Eso sería muy correcto, muy correcto, muy correcto para un pino, pero quizás no para un junípero, aunque los dos sean coníferas. Hay una confusión muy difundida que es lo del diseño de coníferas. El diseño de coníferas difiere mucho de una especie de la otra, de verdad, y no hay que caer en esas confusiones. Repito, el árbol ya está perfecto. Está feo que diga lo de perfecto, pero está perfecto estructuralmente. Y ya luego falta, pues como digo siempre, que el tiempo cumpla su cometido. Buen cultivo, buenas decisiones y que ya las masas de verde densifiquen. Lo vais a ver. Lo mismo que habéis visto como eso era un tronco muerto y un esqueje de juníperos mint julep, que ahora se está convirtiendo en un árbol ya importante. Pues vais a ver con el paso del tiempo, el paso de los años y de... Repito, buen cultivo, buenas decisiones. No me gusta cómo se ve la espalda desde el frente ahora que estoy aquí atrás. Vais a ver cómo todo evoluciona y todo mejora, ¿vale? A ver, un segundito. Uf, perfecto. Ahora queda perfecto. El ápice es una cagada gordísima, pero es que claro, lo que era el ápice ahora es una rama que gira hacia la derecha para hacer la quinta rama, la go, y gira hacia atrás para hacer la tercera espalda. Ojo, o sea que nos hemos quedado ahí con un mocho que como este árbol es de crecimiento, de tendencia apical, pues va a ser maravilloso. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya es una cosita un poquito más avanzada, pero sin despegarnos de los fundamentos. Cómo alambrar, estructura y colocación de ramas. No tiene nada más. Dos vídeos de los básicos básicos. Escuela de Bonsai Online alambrado, Escuela de Bonsai Online, estructura y colocación de las ramas. Y ya está. No hay que ser un fuera de serie para hacer esto. Es colocar alambre y cada cosa en su sitio. Un abrazo, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un solecito maravilloso. Y hasta el próximo vídeo.